Pasa la hooka si no lo voy a dar con esa Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Scooby-Doo-Ba-Ba Y el pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo-Ba-Ba Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena ra Scooby-Doo-Ba-Ba Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena ra Scooby-Doo-Ba-Ba Y el pum, 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 pum Tú quieres hoca, pásame a los 20 Tú quieres hoca, pásame a los 20 Pásame a los 20, si no, te voy a romper los dientes Pásame a la maldita manguera si no te voy a hacer tu lío aquí mismo ¿Qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera si no, te voy a hacer tu lío aquí mismo Pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera Si no, te hago con problema En el tringo, en el tringo, en el tringo En el boom, 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 boom